Bueno, Intendente, algo que ya había sido anunciado en su momento, tenemos la presencia del GAT, de esta autoridad, aquí en nuestra ciudad. Sí, agradecimiento muy especial, primero al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al licenciado Sergio Berni. Después la máxima colaboración posible que nos ha dado siempre a este comisario inspector Comesaña. Después agradecerle a las autoridades locales, tanto al comisario inspector Luna como al comisario Sánchez, que siempre han tenido la buena predisposición. Y después agradecerle al grupo de nuevos policías que ya están trabajando en salto y al instructor que está trabajando con ellos. A todos ellos, muchísimas gracias. Y a trabajar juntos por la seguridad de salto, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse en nuestra ciudad? Van a estar, primero, en el operativo de Sol a Sol, que va a ser enero, febrero, hasta principios de marzo, si no me equivoco. Ellos después tendrán instrucciones propias. La idea de nosotros es ganarlos hasta el mes de marzo. La idea de nosotros es tenerlos viernes, sábado y domingo. Pero hay alguna posibilidad que puedan estar jueves, viernes, sábado y domingo. Todavía no es seguro, pero hay alguna posibilidad que pueda ser así. ¿Podemos entonces asegurar, Intendente, que va a ser todos los fines de semana, por lo menos por ahora? Yo diría que podemos asegurar eso. Siempre que no haya alguna contingencia de extremo peligro para la provincia de Buenos Aires, que tengan que ir a participar a otro lado, en otro evento. No solamente nos brindaría, digo, la tranquilidad a todos los vecinos, sino que también para todos los que vienen a disfrutar de nuestro balneario. Es la idea, esa es la idea, que brinden seguridad, no solamente a la zona del balneario, sino que con esto descongestionaría a la policía comunal y a las distintas policías, la patrulla rural y a la comisaría de la mujer, para que puedan trabajar mejor y más tranquilamente en toda la zona que no es el balneario. Grupo GAT y efectivos, ¿esos efectivos quedarán solamente también hasta marzo o posible? No sabemos, por el momento no sabemos. Por el momento ha tenido la gentileza el Ministro de Seguridad de mandarlos. Eso están haciendo su primera experiencia. La primera experiencia en Salto fue positiva, el otro día con una persona que ofreció resistencia, fue desarmada porque estaba armada, y actuaron con una eficiencia notable. Nosotros vamos a trabajar en conjunto y le vamos a brindar todo el apoyo necesario, tanto a ellos como al comisario y petróleo comisaño con todo su grupo, como ya lo hemos hecho el anteaño pasado. No el año pasado, pero sí el anteaño pasado. Así que estamos contentos. Estábamos contentos y estábamos a la vez preocupados, porque luchamos mucho, porque sabemos que los problemas en la costa son cada vez más grandes y son mucho las necesidades de la costa, pero bueno, acá los tenemos. Son dos efectivos que van a cumplir las tareas realmente de extrema rigurosidad que les exige el comisario inspector Comesaña y la reglamentación del GAT.